¿Qué decirte? La verdad que feliz. Ha sido un laburo intenso el que se viene realizando. Queremos agradecer a todos los fiscales voluntarios, al grupo de Avanza Libertarios Cutralco, que se reportaron en la formación, capacitación y ordenamiento de todos los fiscales para que no falte ninguna escuela. Nosotros como Libertarios Argentina, Sección Neuquén, hemos hecho nuestro pequeño aporte sumando voluntarios, estamos controlando cada una de las mesas y que sea lo que tenga que ser. Y lo que tenía que hacer era que viva la libertad. Así que acá estamos, defendiendo la democracia, defendiendo lo que son las instituciones, defendiendo la libertad. Estamos más que felices. Seguimos trabajando. A partir de mañana, 17.30 ya nos reunimos. Hemos convocado para organizar el partido local, tener nuestra propia comisión de trabajo y seguir sumando esfuerzo. Así que gracias. Bueno, ¿qué más decirte? Por estos lados estamos de festejo en el reloj. Podrás escuchar las bocinas de fondo, la gente que añoraba y que trabajó también en defensa de la libertad. Es el lugar que todos nos merecemos. Así que este es el inicio de cambio y será distribuido a toda la provincia de Neuquén como a todo el país en general. Gracias, gracias a todos. Gracias a vos. Gracias por el aguante y la difusión que en todos estos tiempos nos ha permitido llegar a más personas. Así que gracias a todos los vecinos de Cutralcó y Plaza Wincón que han acompañado también nuestros ideales, nuestras propuestas. Y a aquellos que más allá de la tarea nuestra merecen, desean y trabajaron para que esto cambie de una vez por todas. Así que gracias. Gracias a todos. Felicidades. Y a seguir trabajando para construir una nueva Argentina como debe ser.